Bienvenidos a este nuevo programa de Podcalizando Una semana más llegando a sus hogares, llegando a sus carros, llegando a su televisión, a su radio A todos los lugares, nosotros nos hemos convertido en los favoritos del pueblo Y sabe que no importa cuándo o cómo usted nos esté escuchando Ahí estamos llegando nosotros para juntos hacer viral a Jesús Te saluda Jafet Marrero, influenzando Y junto a mí se encuentra el compadre, el co-host más querido, Erick Rosario Erick Rosario por aquí, saludando a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz 810 AM A las personas que nos escuchan también a través de Católica Springfield Y gracias, gracias por mantenernos en sus oraciones Gracias porque cuando nos ven por ahí, que a veces salimos, pues nos dejan saber Que estamos haciendo un buen trabajo para el servicio del Señor Y que está llegando el mensaje Así que eso es lo importante, mantenernos en sus oraciones Y que el mensaje de salvación llegue a muchas más personas Definitivamente, y por ahí se encuentra también nuestra co-host Ella es la Ruggie, pero ella no es Ruggie Definitivamente ya ella es una veterana Nuestra hermana Yama Hola, hola, estoy aquí de nuevo, aquí Yama Muy encantada de estar aquí otra vez con ustedes Saluditos a todos los que nos escuchan Y gracias a Dios, de verdad agradezco haber llegado aquí Yama, Yama venía por ahí entrando a nuestro estudio Pero llegó justo a tiempo, así que Estaba en la puerta cuando empezamos a grabar Qué alegría estar contigo y que estés con nosotros Y hoy tenemos un invitado internacional Y es que hoy se suma a este escuadrón Él es el hermano José Illanes del equipo de Meraki Dímalo, José Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación La verdad que es un privilegio poder participar Y estar acá conversando con ustedes Y también estar conversando con toda la audiencia Súper Oye, José, quiero preguntarte primero Yo te presento como Meraki Pero la gente pues dirá Incluso nosotros estamos ahí como que Dinos qué es Meraki Para que la gente sepa como que ¿Por qué él dice que es de Meraki? Yo no sé lo que es Meraki Así que cuéntanos por ahí qué es Meraki Bueno, primero aclarar por la tonada Porque la verdad que tonada es especial Soy de la provincia de San Juan Del país argentina Y Meraki es una asociación civil Sin fines de lucro Que básicamente lo que hace Esta asociación civil Es tratar de profesionalizar La comunicación de la Iglesia Católica Estamos desde el 2016 Tratando de generar Distinto tipo de actividad En cuestión de formación A todos los comunicadores católicos Qué bueno Algo que hace falta Así que la gente que nos escucha A través de Radio Paz Y de Católica Springfield Ya saben que es Meraki José lo acaba de decir de primera mano Oye, que eso es necesario Porque realmente a nosotros Cuando nos hicieron la invitación Para salir en los medios Nosotros no teníamos una formación Ni siquiera sabíamos Cómo mantener quizás El flujo de una conversación Un programa Simplemente nos dijeron Mira, necesitamos jóvenes en la radio Y nos gusta un poco Nos gusta un poco lo que están haciendo Así que vamos a pasarlo Y definitivamente Cuando los hermanos Van al podcast número 3 Al podcast número 5 Como que dicen Eh, todavía les falta un poquito Pero ya que vamos Un poquito más avanzado Que ya llevamos un poco más de un año Haciendo este programa Los hermanos pues dicen Manos, han crecido Gente, amistades Nos dicen Definitivamente Ustedes han evolucionado ¿Por qué? Porque han recibido Un tipo de formación Y a eso es que se dedica Meraki en las redes sociales Y a nivel de como Un tipo de evangelización Profesionalizar Como él dijo Las intervenciones En los medios Sí, sobre todo Tenemos todos En ese sentido Decimos todos Tenemos cosas Para mejorar Y seguir creciendo Y eso es lo lindo ¿No? No solamente Aprovechar La formación que hay Sino también Bueno Tratar de ver Qué cosas Los productos Que entre comillas Pongo entre comillas Vendemos O ponemos al servicio Lo podemos Hacer de una forma Más atractiva ¿No? Eso es lo lindo El otro día Escuchaba a Mauricio De Catholic Link Que también estoy Recibiendo información Ahí Y nos decía Que había que ponerle Un precio Al servicio que tú haces Para que la gente Valore Porque suele suceder Y ahora mismo Justo en la sala A grabar Fede y yo Estamos hablando De cuando uno Hace un servicio Desinteresadamente Y las personas Simplemente no lo valoran Y es como que Pues tienes que poner El precio Para que valoren Ese servicio Y digan Como caramba Tengo que respetar El trabajo Que está haciendo Este hermano Pero ese no es El tema de hoy Ese no es el tema De hoy Ese es un buen tema Que podemos Seguir hablando Próximamente Pero mira Nuestro hermano José Hoy vamos a estar hablando Específicamente De una iniciativa Que tiene Meraki Que se va a llevar a cabo El próximo 24 y 25 de octubre Esto va a ser Un seminario Iberoamericano De comunicación De la iglesia Que lleva por título Por nombre Del like A la santidad Y realmente Este nombre A mí me gusta mucho Pero tengo que Tengo que decir Que la realidad Es la que La que le dio más énfasis Porque yo lo miré Y yo dije Está cool el nombre Y seguí Para ver los expositores Y todo Pero fue Yamba Yamba fue la que me dijo Mira Ese título está súper cool Como que Del like a la santidad Y Como que yo dije Ahí está el tema Digo yo no lo dije Lo dijo Yamba Yamba dijo el tema Ese es el tema Yo sin querer Metí la pata Yo sin querer Dije el inicio De esta conversación Sí, sí Así que yo Yo hago aclaración Yo dije que sí Que el tema estaba bueno Pero fue Yamba La que Pero queremos Invitar a esta A esta conversación Y cuestionarnos ¿No? A nosotros Y a la gente Que nos escucha A través de Radio Paz Y de Católica Springfield ¿Cómo llegamos Del like a la santidad? Esa es una pregunta Que nos cuesta mucho Porque ya nos hemos sumergido Tanto a las redes Que ya no sabemos Ni qué noticias son reales O qué noticias son falsas Entonces es como que Es difícil saber Si el like que yo estoy dando Me está acercando a la santidad O no Así que yo La pregunta que lanzo ¿No? Es ¿Qué hace falta Para pasar del like A la santidad En las redes Y en estos medios De tecnología? ¿Quién se tira A zumbar por ahí? Bueno, yo voy a contar Una anécdota Antes de arrancar Siempre decimos nosotros De Meraki Bueno, acá cerca de mi casa Tengo una basílica Y hay un santísimo Y abajo hay una plaquita Una placa Que dice Señor Danos Sacerdotes santos Está bien Perfecto Obviamente que Necesitamos En todo el mundo Necesitamos Muchos sacerdotes santos Pero siempre yo rezaba Y decía Señor Danos Comunicadores santos Y siempre me imaginaba Yo Porque cuando uno Cuando conoce la iglesia Va a una iglesia Va a una basílica Siempre vas Ves los santos Bueno, que está el obispo Que está el sacerdote Entonces Siempre en mi cabeza Y mi imaginación Decía Che, qué lindo sería Tener una familia santa Que también esté en el atrio Qué lindo sería Bueno, ahora vamos a tener A Carlos Acuti También de santo Qué lindo sería No sé Tener a los chicos En un micrófono Porque se santificaron Haciendo podcast Entonces empezaba Yo con esa imaginación Decía Bueno También Nos tenemos que poner Como yo digo Los pantalones Y bueno También me puedo santificar Yo haciendo podcast También me puedo santificar Yo Escribiendo O redactando También me puedo Santificar Haciendo un video En YouTube Yo creo que también pasa Por ahí La santidad Entonces como que eso Como Me parece que en el día a día De uno Como comunicador No solamente pasa Que también hay vocaciones De salir Y evangelizar Casa por casa También está La gente que se santifica Ayudando en la parroquia Pero bueno También creo Que nos tenemos Como comunicadores Y los que estamos En los medios También creo que nos podemos Santificar Y eso es lo lindo ¿No? Yo creo que hemos dejado De lado El hecho De que en En pleno Siglo 21 Pues también Tenemos que estar Camino a la santidad Y hacerlo de manera real Dejarle saber A las personas Como que mira Yo estoy haciendo esto Porque este es mi camino De santidad Porque realmente Eso fue lo impresionante De Carlos Acutis También Es como que Él sabía Que quería dejar Ese camino Que él iba hacia eso So que tenemos Que pedirle A nuestros hermanos Cuando nosotros Estamos en estos proyectos De evangelización Hermanos Recen por nosotros Y aun cuando Nos muramos Recen por nosotros Y escriban De las experiencias Que ustedes tuvieron Con nosotros Y a veces suena Como la gente Lo ve como un egoísmo Porque esto Yo lo he hablado antes Pero hoy día Se nos muere Nuestra abuelita Y no pensamos En que Mira Vamos a rezar Para que la abuelita Interceda por nosotros O algo así Porque ese es el proceso No hay otro proceso No es que el papá dice De momento Ay mira Vi el podcast de Eric Y él murió hace tres días Vamos a Hacerlo servidor de lactar Eso no funciona así Así es Yo estaba pensando En lo que comentó Ahora Nuestro invitado Este José 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 Ok José Este Respecto a que Necesitamos comunicadores Más santos Yo que estoy estudiando Ahora pues Comunicaciones Producción digital Específicamente Pues a mí Se me ha chocado O me ha chocado Se me ha planteado Obviamente de cara a cara De que obviamente Tenemos que tener Una ética profesional De que obviamente Cuando tú estés En el ámbito laboral Pues tú tienes que Pues decidir Si hacer las cosas bien Por tus valores Por lo que se te ha enseñado O dejarte llevar Por lo que sería La prensa amarillista O por lo que suceda En las circunstancias De cada país Y sinceramente A mí no Como Yo pienso que En estos momentos Y especialmente A los que ya Están involucrados En proyectos Evangelizaciones O en Con la iglesia Debemos de Aprovechar Esos recursos Y poder De estos conocimientos Que tal vez Dios nos dio De que Ah mira Tengo un sentimiento Y me siento Más apegada Con esta área De las comunicaciones Pues déjame ver De qué manera Yo puedo Ayudar a otros A poder alcanzar Y no solamente Alcanzar esa santidad Sino que también Yo también Dar un servicio Porque volviendo A lo que ya Yo he dicho En podcasts anteriores Obviamente Tu fe tiene que estar Acompañado de tus obras Así que Esto es un constante Caminar Que vamos creciendo Todos juntos Definitivamente Yo pensaba Que también Como decía José Es que hace un fal Yo esto lo comentaba Con él Y quiero que Estos días Que hablábamos De Carlos Acuti Y decíamos Es como que Demasiado Como que Un momento Injusto Entre comillas Estoy haciendo Porque Pues Abarcó todo Como que Mucha gente Ya lo está diciendo Que es como que El patrono del internet Es como que El santo del internet Que se yo Es como que Abarca un montón De todo Que tiene que ver Con internet Entonces Ahora traigo Los de José Que decía Bueno Los de los podcasts Los de los videos Como que ya Estos tienen que ser Uno Mini patroncito Algo así Como que Sí secundario De la orden Religiosa del internet La segunda La segunda ola De santo Digo Yo no sé Quizás aquí A las 20 años Puede surgir Algo tan grande Como el internet Pero uno dice ¿Qué va a haber Que sea tan grande Como el internet Para llamarle A una sola persona Pues El santo patrón Del internet Que eso es Eso es cuento de camino Porque eso es Acá la gente Que han hecho ese movimiento El santo patrón Del internet Yo no sé No sé cuán real sea Si eso viene del Vaticano O algo así Es como que No sé No sé cómo le ponen A la persona Como que El patrón De esto No sé cómo sería Ese proceso Sería interesante Buscar información Sobre eso Y hablarlo En otro podcast Sí Yo creo que Es bien importante Esa promoción Es súper Ha sido súper efectiva Porque estamos hablando De ella Así que Pero en cuestión De nuestro camino A la santidad En Verdad En las redes Entre otras Pues yo Yo quiero traer También el aspecto De que Ver Qué está mal En las redes Porque esto Pasaría a ser Como un pecado Un pecado de redes Es como que El pecado de las redes Pues un número uno El plagio Es como que Ya estás robando De primera Que sigue Sigue estando mal Es como que A veces queremos minimizar Como que Yo no robo Mil pesos al banco Pero Me puedo copiar Este Qué sé yo Una frase Y no cito O el caption Como que Eso Sigue estando mal Y eso No está en un camino De santificación Qué sé yo Bueno Y ahí está Y ahí está Se podría decir Ahí está En nosotros También Ver de qué forma Hacemos también Una corrección Praterna No ha pasado Nosotros De la asociación Civil Que por ahí Muchos de los contenidos Que nosotros hacíamos O las gráficas Las placas Que nosotros hacíamos Directamente Le tapaban El logo Nuestro Y lo ponían Encima Otro logo Obviamente Que nosotros De una O de otra Forma Es tratar De ver De qué forma Porque por ahí Puede pecar De De desconocimiento Y bueno También nosotros Hacer por ahí Una corrección Fraterna Y darle A conocer Que por ahí También hay Otras cosas Otras maneras De hacer las cosas Entonces Creo que también Por ahí Van esos Pequeños Actos Que uno Puede Hacer En el día A día Que también Pasa por la Fraternidad Y también Pasa por la Santidad A mí me pasa Mucho No sé Si a ustedes Con el tema Esto del COVID La pandemia La cantidad De información Que nosotros Estamos recibiendo Por WhatsApp Y por ahí Ni siquiera La chequeamos Sino que nos Parece interesante Y empezamos A compartir A compartir Bueno Creo que también Una pequeña Acción Que yo Simple me ponga A pensar Que estaría Haciendo En mi lugar Un apóstol O San Mateo San Marco En mi lugar Estaría chequeando La información Estaría leyendo Estaría viendo La fuente Y si realmente Es verídico Recién estaría Compartiendo Entonces bueno Creo que esas Pequeñas acciones Creo que también Pueden ayudar Primero Aprendemos nosotros Y segundo Que en esas Pequeñas acciones También podemos ayudar A otras personas A crecer Pensaba también Dentro de esa línea De pecados de redes Los fake news Es como que Está haciendo Yo creo que hasta Más mal que el plagio Que se yo No quiero Ah pero no No hay pecado pequeño Y pecado grande Es el mismo El mismo Está bien Pecado es pecado Pecado es pecado Pero pecado de redes El fake news Como que ¿Sabes cuán mal Le puede hacer A una sociedad Diciendo algo Que no es real Ahora cuando Cuando José hablaba Del COVID Es como que Cuántas noticias Fake han salido Del COVID Y hace poco Salió una noticia De Era una noticia Que decía Que viene una próxima Pandemia Peor todavía Y era una noticia Que era mentira Y hay personas Que quizás Yo voy a hablar En mi caso Muchas de las personas Que creen esto En mi Facebook Son personas mayores Y las personas mayores Pues saben que están En riesgo Por razones obvias Y a veces A veces como que Pensamos Y pasa igual En cuestiones Cristianas o católicas Como que Hay fake news Católicos y cristianos Como que De un momento sale Una imagen De Los milagros Eucarísticos Los signos Eucarísticos Que a veces ponen Y realmente Los manipulan O sea Uno tiene que tener Mucho cuidado Específicamente Con eso Con los signos Eucarísticos Porque hay gente Que vieron el signo Y rápido Lo subieron Para las redes sociales Y eso Nosotros Aquí en la familia Mi esposa y yo Hemos leído bastante Sobre los signos Eucarísticos Como que Esos son unos procesos Súper largos Y bien tediosos Para que sean aprobados Por el Vaticano Y hay personas Que lo suben a Facebook Y hay personas Que empiezan Como que No ya voy para allá General Y que se yo Tienen que cogerlo suave Porque nos contaban Nos contaban En una de las conferencias Que fuimos Que yo creo que fue En el signo eucarístico De Argentina Nosotros fuimos para Argentina Y visitamos La parroquia Del signo eucarístico Pero no recuerdo bien La cuestión es Que nos explicaron Que hay Muchas Muchas solicitudes De que vengan A inspeccionar O que vengan A verdad A como que A corroborar Eso de los signos eucarísticos So que Hay que tener mucho cuidado Con esas noticias Ahora mismo Quiero dirigirme A las personas Que nos están escuchando A través de la radio Este De Católica Springfield Y de Radio Paz 810 AM Hermanos De verdad que Tienen que tener Mucho cuidado Con lo que ven En las redes sociales De los signos eucarísticos Porque hay mucha gente Estamos tan Ya no le creemos a nada Ese otro Otro punto Es como que No le creemos a nada Y yo veía ese video Y yo decía ¿Será editado el video? ¿O será real? Porque Ya uno sabe Es bien fácil Editarle las manos Y que salga Fast forward So Era como que Lo digo Lo digo Porque Hemos creado también Esa Incredulidad Que se yo Como que No creemos En que puede ser Verdad o que no Y por eso Nosotros tenemos La misión De ser testigos De lo que es verdad También en las redes Y ahí construimos Un camino De santidad También Totalmente Yo pensaba Que Además de ese Además de De la Yo estoy aquí Diciéndolas todas Diciendo los pecados Yo estoy aquí Está hecho Está hecho un juzguín De las redes sociales Sí, sí, sí Pero tú sabes Lo que pasa Lo que yo pienso Lo que yo pienso Que también tenemos Que tener Pensar en esto Es como que Ok, pecado Pecado que confiesa Y tú vas quizás Donde un sacerdote De la vieja escuela Y te va a decir Ay, hermano Lo que pasa en internet No es real O sea, como que No confieses eso Porque en realidad Tú no estás pecando Puede pasar No sé, no sé No soy confesor Pero puede pasar Que digan como que Ah, eso no es pecado Hermano Eso es el internet ¿Sabes? Como que pichea Y pues no No, no Realmente Si tú sientes Que estás haciendo un mal Que te Que, ¿sabes? Que te Come por dentro O algo así Es como que confiésalo Porque realmente Si te hace daño A tu corazón Yo creo que Algo ya Que tienes que confesar Hace daño Y si estás consciente Porque para que un pecado Se convierta en pecado Tienes que estar consciente De lo que hiciste Si no estás consciente Del acto Pues de verdad Pasa por ficha No, de verdad Pasa por ficha De verdad Totalmente Sí Yo me sentía Me sentí de momento Bien juzguín De verdad Me sentí malito Está hecho un policía De las redes sociales De las redes sociales Pero bueno Vamos a tener cuidado Pasando Pasando ahora A hablar sobre El seminario Iberoamericano De comunicación De la iglesia Que ya por nombre Este Del like a la santidad Que vuelvo y le repito A la gente que nos está Escuchando Va a ser del 24 Y el 25 de octubre Te quiero preguntar José ¿De qué trata esto? Bueno Es un seminario Que nosotros venimos Realizando Del 2016 Empezamos acá Primero El primer año Lo hicimos acá En San Juan En el segundo año También lo hicimos En San Juan El tercer año No lo pudimos realizar Y el año pasado Lo realizamos Tanto en Córdoba Que es el centro De la Argentina Como en Tucumán Y en Canto Participaron aproximadamente 300 participantes De toda la Argentina La verdad que a nosotros Nos quedó La verdad Impactado Por la necesidad Que había Sobre todo Primero de reunir A los comunicadores Porque la verdad Está bien Uno prepara todo el evento Cuestión de formación Y todo eso Pero es lindo Ver cómo los comunicadores Se reúnen Dos días A participar A compartir experiencia A conocer A compartir también Los miedos Que uno tiene Bueno Y este año Obviamente Por cuestiones De la pandemia Lo vamos a realizar De una forma Online Vamos a abrir El panorama No solamente Para la Argentina Sino que vamos A apuntar A toda Latinoamérica Gracias a Dios La asociación civil Se va conociendo En otros países De Latinoamérica Entonces hemos tomado El desafío De hacerlo abierto Estamos pensando Que aproximadamente Por cómo van las cosas Vamos a estar llegando A 400 participantes De toda Latinoamérica Y bueno La dinámica Básicamente De este seminario Es que van a haber Cuatro expositores Y después van a haber Diez talleres Sumamente completos Los talleres Bastante variados Y bueno La verdad que Va a ser Un evento En lo que nosotros Pensamos Único Con respecto A la logística A la convocatoria Y sobre todo A la participación De cada uno De nosotros Y esta es la primera vez Que se abre Para el mundo entero ¿Verdad? Porque antes Lo hacían Para Argentina Nada más Claro El año pasado Cuando lo hicimos En Tucumán Obviamente Que apuntamos A la parte norte De Argentina No sé cómo hicieron Pero se enteraron Gente de Paraguay Se enteraron Del evento Y fueron Nueve De Paraguay Al evento Y bueno Y ahí dijimos Chán Está tomando dimensión Y si va a ser La primera vez Que lo vamos a hacer Abierto para toda Latinoamérica Esa es de las cosas Que a veces uno dice El COVID Ha hecho Pues Ha causado Mucho dolor Y mucho daño En la humanidad Pero creo que A la iglesia Le ha beneficiado Un poco El hecho de ¿Verdad? Con mucho respeto Le ha beneficiado Un poco El hecho de que De que haya pasado Esta pandemia Porque nos ha obligado A salir de la zona De confort Y nos ha hecho Ser iglesia Ser iglesia universal Realmente Como que no No lo teníamos Tan claro Hasta ahora Hasta ahora Que podemos vivir Esa iglesia universal Y decir Mira en Argentina Tienen este evento Mira en Puerto Rico Tienen este otro En República Dominicana Y gracias Gracias al COVID Es que hemos podido Crear esta comunidad Más grande Y salir a las redes sociales Como se merece No y sobre todo A ver Como vos decís Viste Hemos salido De esa zona de confort Que tranquilamente Nosotros ya lo teníamos Planificado Lo ponemos Todo en práctica Ya más o menos Conocemos a algunos De los expositores Pero bueno Con estas situaciones Hemos tenido que salir A conocer Gente A salir A ver que hay Mucho más gente Mucho más allá De que hacen Un trabajo fantástico Que primero Que uno aprende Y que también Uno puede ser Camino Y sinergia De compartir Experiencia Y eso es lo lindo También Que nos ha llevado Esta situación Sí Y hermano El hermano Que no está Viendo el video Por si no se fijó Puerto Rico Tiene representación En este evento El hermano Ya fue Marrero Y yo Erick Rosario Vamos a estar Compartiendo El taller De podcast Así que vamos A estar Invitando En este taller A mucha más gente Al alrededor Del mundo Que comiencen Este proyecto Que comiencen A hacer el podcast De una manera Para evangelizar A través de las redes sociales Con el podcast De una manera Un poco más profesional Como nosotros ¿Verdad? Hemos tratado Porque realmente Todo ¿Verdad? Siempre hay espacio Para mejorar Pero como nosotros Hemos tratado De ir haciendo En el pasado año Así que nos enorgullece mucho Ser parte De este proyecto Y así que Apóyelo José ¿Dónde puede la gente Inscribirse? Inscribirse Si todavía hay espacio Sí Nosotros tenemos Una página Una página web Que es www.sci20.com Meraki Con K O-R-G Punto Com Bueno Ahí más o menos Está el itinerario Están los expositores Están los talleres También hay un WhatsApp Que pueden consultar Y ahí hay tres opciones De pago Que hemos puesto Una variedad Para que se puedan inscribir Porque bueno Obviamente que es un evento Que es sábado y domingo Que es bastante intenso Entonces bueno También le damos Las posibilidades Que aquellas personas Que no pueden participar Ese día Pueden comprar la entrada Y después pueden ver Todo el evento O aquellas personas Que quieren participar Al evento Y se han perdido Un taller Un expositor Pueden volver A ver Así que bueno Hemos dejado opciones También de precio Para que puedan participar La mayor cantidad De gente José Obviamente ya Eric Dijo que Vamos a estar hablando Sobre el tema del podcast Pero que otros temas Se van a estar tocando ahí Lo pregunto Para personas que digan Pues quizás Mi misión No es el podcast Pero hay otras misiones Hay otros talleres Que van a estar Dándose Bueno Uno de los talleres Uno de los tantos talleres Está Marketing digital También va a estar Fotografía También va a estar Prensa También va a estar Fundraising Que es como recaudar fondos Para proyectos católicos Que la verdad que Hoy en día También un tema Que Que nos piden bastante También va a haber Un taller de oratoria Inteligencia colaborativa Trabajo en equipo Y no sé si me está faltando Alguien más Pero creo que ahí estarían todos Después Eso sería lo que es Tema de talleres Y después vamos a tener Un taller aparte Que eso sí va a ser Un lindo desafío Que es Cómo trabajar en equipo Nosotros Dentro de Meraki Utilizamos una metodología Que lo venimos aplicando Desde un principio De cómo A través de una metodología Podemos Trabajar En que a nosotros Nos ha servido Y bueno Queremos también Por ahí aplicarlo Para que aquellos Que les pueda servir Trabajar en equipo En sus comunidades En sus parroquias En sus iglesias Lo puedan hacer Así que una parte Bien complicada Muchas veces El El añadir personas Al equipo Al introducir más personas Al equipo Porque Realmente pues Uno no sabe Cómo manejarlo Y tampoco es bueno Que de momento Tenga un equipo De 20 personas Todo el mundo Con pensamientos diferentes Haciendo reuniones Súper largas Es como que Hermano Si usted quiere comenzar Un proyecto de evangelización Definitivamente Tiene que participar De este evento Sí Ese tema De equipo Es bien importante Sí, sí, sí Lo lindo Que Bueno El año pasado Lo hicimos presencial Pero ahora Es muy bueno Porque nosotros Les damos Un desafío Para que trabajen 20 personas Un desafío Se hace un lío Porque son opiniones Distintas Expresiones distintas Se arma un lío Buen lío Se arma Y después nosotros Le aplicamos esta metodología Y aparte esta metodología Como que Bueno, ya empieza A aparecer un coordinador Empieza A velar por el orden Trata de aplicar La escucha activa Entonces bueno Eso está bueno Está bueno Ponerlo también A la práctica ¿No? Yo creo que también Trabajar en equipo Nos ayuda a santificarnos A nosotros Porque obviamente A estar expuestos A ideas diferentes Pues tenemos que Practicar la paciencia Escuchar Respirar hondo No No Este Cometer así Como que pensamientos De que Ay Dios mío Es que hermano Es que Esos que trabajaron Esos que trabajaron Contigo Que usted es Medio cascarrabia Esos que trabajaron Contigo Son los que el Vaticano Va a entrevistar Para ver Su proceso De beatificación Uno tiene que Tenerlo claro Es como que ¿A quién van a entrevistar? Pues al que trabajó Contigo Y si la persona Dice No, ese muchacho Lo que hacía Era mandarnos Para buen sitio A cada rato Pues allá Allá usted Con su proceso De canonización Y también La importancia De trabajar en equipo En las redes No está solo Con mi equipo ¿Verdad? Con el equipo Por ejemplo El equipo de influenciación No se trabaja Bien con otros equipos Que estén en las redes Que se yo Como los hermanos De Meraki Como trabajar Con los hermanos De Catolic Link Como los de Mochila Católica Por dar Otros ejemplos Pero Es trabajar en equipos Con ellos también Así que Definitivamente Este taller No se lo pueden tener Este seminario No se lo pueden perder Va a estar En nuestras redes sociales Si va a nuestro YouTube Pues puede ver El link Para que también Vaya y se suscriba Y Esté al tanto De todo Lo que va a estar pasando Allí En este evento Dale like Del like Del like A la santidad Así que José ¿Dónde Los pueden buscar? En las redes sociales Nosotros aparecemos Tenemos Twitter Tenemos Facebook Y tenemos Instagram Nos pueden buscar Como Meraki O organización O Meraki O Guión bajo O RG Y bueno También nosotros Tenemos básicamente Nuestra página web Que es Meraki O RG Punto com Y ahí bueno Nosotros tenemos Vinculada La página del seminario Tenemos el Whatsapp Y bueno Todo el tema De las redes sociales Excelente Así que a todos A todos los hermanos Que nos están sintonizando Vayan y Sigan en las redes Yama ¿Dónde nos buscan a nosotros? Ay Ahora Hace tiempo que no me conceden Esto no Bueno Nos consiguen A través de Facebook Instagram También nos pueden Escuchar en Spotify En SoundCloud En todas las plataformas digitales Como Influenzando Así que Aquí estamos para ustedes Eric Oye Gracias a la gente Que estuvo ahí Conectada con nosotros Escuchándonos A través de Radio Paz 810 AM A la gente que nos escucha Ya en Católica Springfield Massachusetts Gracias por mantenerse Ahí escuchándonos Así que Con esto nos despedimos Yo creo que hasta La próxima semana Recuerden pasar por La página de Facebook De Influenzando Para ver un poquito Más de información De este De este Podcast Así que Eso fue todo Por esta semana Gracias por su sintonía Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y que esta Fue la conversación Que usted no tuvo Después de misa Y que nuestra misión Es siempre Hacer viral a Jesús Hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!